Y de nuevo Para irnos a presón y echarnos unas birras Pa' la presa chihuahua, pa' la presa chubica La presa del recón yo creo que es la mejor Para hacer el ámbito que nos pone calientes Y para acabarla nos pone de intentos Y nos vamos a las cuatro por cuatro Pero acompañado de mi compa Adrián Meléndez De los vendavales Ahí en el radio me pongo bien feo Mas no se preocupe que no la bloqueo Me gusta pistear, borras amarrar A lo segurito yo quiero llegar Saliendo de la guerra me voy pa'l rejón Allá donde se hace el ambiente cañón Pisteamos, bailamos y nos encuéramos Llega la patrulla y nos quiere dar carro Pa' la presa el granero, Francisco y Madero Pa' la presa Moquilla nos damos carrilla Para hacer el ámbito que nos pone calientes Y para acabarla nos pone de encuentos Y como suena Secordión Miguelito Echale mi cafecito Si, 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 vaya y pa'ca Vaya y pa'ca Agua Y se va el saludo Pa' Martín Silva Y pa'l cojo a Charlie Y nos vamos hasta Arboleda, primo El sábado y domingo yo voy a continuar Vistiendo ahí en la presa me la voy a pasar Estando todos juntos decimos a Lucita Brindando pa'l amor, recosando de la vida Andando en la velada nos vamos pa' Arboleda Pedimos un cartón pa' que siga el ambiente Y ya pidan una rola que toque cuatro norte Porque este bailongo se puso caliente Pa' la presa San Marcos Para la cañita, pa' la rosetilla Nos vamos carrilla Para hacer el ambiente que nos pone calientes Y para acabarla nos pone bien fuentes Y como suena mi compañero Y como suena mi compañero